¿Quién te puso así? ¿Tú eres Maura? ¡Maura! Es muy extraño. Nadie vino a desayunar ni a comer. ¿Dónde andarán? No tengo la menor idea. A mí también se me hace muy raro. Pues no creo que les haya pasado nada. Sería demasiado a todos juntos. No sé por qué usted no sonríe más seguido. Se ve muy bonita cuando lo hace. Voy a continuar con mis quehaceres. Está bien. Por mí no se preocupe. Es más, en cuanto termine de comer voy a ayudarla. No, no será necesario. Yo puedo muy bien sola. Lo siento mucho, pero ya lo decidí. ¿La voy a ayudar? De nada le valdrá que me diga que no. Usted trabaja demasiado. Además, yo voy a la escuela hasta más tarde, así que tengo muchísimo tiempo. ¿Ya comió? No, todavía no. ¿Y por qué no lo hace conmigo? Ah, no. A ver. Siéntese y acompáñenme. No, no. Sí. Es imposible. Yo nunca me he sentado a la mesa de los señores. Pero ahorita no están, así que vamos a aprovechar. Total, ¿quién les va a decir? Yo no. ¿Y usted? A ver, ¿quieres sopa de lina? No es por nada, pero le quedó de chuparse los dedos. A ver. Se fue. Se fue. He perdido mi última esperanza. ¡Suscríbete! ¿Qué te pasó, niña? ¿Quién te puso así? ¿Tú eres Maura? ¡Maura! ¡Date prisa! Bien sabes que espero a alguien y puede llegar en cualquier momento. ¡Ay! ¡Fíjate lo que haces! ¡Ya me picaste! Ay, discúlpeme, señora, pero es que usted no se está quieta. Pues fíjate bien, eres demasiado torpe, por eso no progresas. Siempre vivirás en un cuchitril como este. Y termina de una vez. No cabe duda de que eres una buena para nada. Y puede decirme, ¿cómo es el caballero que espera? Es guapo, varonil, atractivo, pero sobre todo muy galante. Sabe muy bien cómo tratar a una mujer. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! Y ya sabes, si las cosas no salen, viéndate por muerto. Ahora, lárgate de una vez. La comida estuvo deliciosa, como siempre. Te felicito, Isabel. Gracias, Rodrigo. Me alegro que te haya gustado. Isabel Simple ha sido una espléndida cocinera. La mujer más maravillosa del mundo. Gracias. Me gusta verlos sonrientes. Tenían días con cara de entierro. Parece que recibieron una buena noticia. La mejor de todas. Vamos a recibir una herencia. ¿Ah, sí? Una herencia con la que no contábamos. ¿Y de quién? ¿De quién? De Alejandro Aldama. ¿Qué andas haciendo aquí, inútil? Obedecía órdenes. Usted me dijo que anduviera atento a todo lo que pasa aquí. Sí, serás bruto. No me digas que me andabas espiando a mí. Claro que no. Lo que pasa es que oí voces y me acerqué a ver qué es lo que estaba pasando. Nunca pensé que sería usted. Bueno, voy a seguir de oreja por ahí, como usted me dijo. Un momento, los patrones quieren hablar contigo. Conmigo. Pero si yo no he hecho nada. No seas idiota. Parece que quieren encomendarte una tarea muy especial. ¿Cuál? A lo mejor yo no puedo hacerla. Soy tan tonto. Eso no tienes que decírmelo. Pero de todos modos, ellos quieren verte en una cantinucha que está extramurosa. Se llama Versalles. ¿La conoces? Sí, creo que sí. Entonces, vete para allá cuando termines. Como usted lo ordene, señor García. Tu budista se puso muy nerviosa cuando me vio. ¿Es de fiar? Por supuesto. Es una pobre torpe, tonta e inútil, pero incapaz de traicionarme porque la recompenso muy bien. Pero no hablemos de ella, sino de nosotros. Cuéntame de ti. ¿Cómo conociste a Fulgencio? ¿Quién eres? Soy tu esclavo. Y desde este momento el más apasionado de tus admiradores. Pero también quiero ser lo más importante en tu vida. Ya lo eres. Pero si hubiera algún impedimento para amarnos... Acabaré con cualquier impedimento que intente separarnos. Sea quien sea. Voy a comer cuando termine la suelto. No quiero que me dé otra sorpresita. La visita que vino a verla no creo que regrese. Y si se atreve a hacerlo, me voy a obligar a usar esto. Y lo haré con mucho gusto. Al cabo, su papá me dijo que nadie podía entrar aquí. Esto es una propiedad privada y nadie tiene derecho a entrar.